En la inmensidad del océano, dos majestuosos cachalotes emergen lentamente hacia la superficie rompiendo la calma de las aguas con su imponente presencia. Uno de ellos, con restos de un calamar gigante en su boca, revela una escena intrigante que sugiere un encuentro épico en las profundidades marinas. El cachalote con el calamar en la boca muestra señales evidentes de haber participado en una batalla formidable. Un trozo de calamar pegado a su cuerpo indica un enfrentamiento feroz donde el gigantesco marino mamífero se impuso sobre su presa, pero no sin antes sufrir heridas en el proceso. Los dos cachalotes se mantienen en la superficie, quizás recuperándose de la intensa lucha submarina. Sus cuerpos masivos contrastan con la suavidad del océano, mientras observan el horizonte con ojos serenos pero vigilantes, listos para cualquier nuevo desafío que se presente en su mundo acuático.